Bienvenidos nuevamente aquí presentando estos fofulapis de perritos. Es un solo molde, pero ya depende de ustedes el modelo que quieran hacer, le quieran dar con su toque personal. Aquí vamos a una pequeña clase, muy corta. Y bueno, después de que hemos recortado y puesto pegamento y texturizado a todas las piezas, pues muy bien colocándole sobre todo el pegamento y dejar que actúe unos dos minutos, empezamos a unir las piezas. En este caso, todo lo que vienen a ser las pinzas, que las pinzas son las que les van a dar como el volumen, el volumen a nuestro personaje. En este caso, estamos uniendo las pinzas de lo que viene a ser la trompa de nuestro perrito modelo. Vamos a tratar de hacer un dálmata, a ver cómo nos queda. Bien, ya hemos unido las pinzas de lo que viene a ser la parte alta de la trompa. Continuamos con lo que viene a ser la parte de abajo de la trompita del perrito. Son dos piezas. Unimos bien todo lo que vienen a ser las B, que son las pinzas que van a dar el volumen. Unimos las dos partes de la parte superior y ya va quedando, dando forma a lo que viene a ser la trompa. En esta parte de lo que viene a ser la parte de abajo, empezamos desde la unión, el centro, de la forma como se va uniendo. Así, así, con cuidado, con mucha paciencia, lo vamos haciendo. Yo en este caso, lo que he hecho es como hacer un poco más rápido el video para que no se haga mucho tiempo. Pero sí está entendible, creo. Y siempre utilizando las pinzas, que son las que nos dan la mejor unión, el mejor acabado. Colocamos la segunda parte de lo que viene a ser la parte baja de la trompita de nuestro perrito. Así mismo, con cuidado, ayudándonos de las uñas, ayudándonos con las pinzas, le damos un mejor acabado y unión a lo que viene a ser la trompita de nuestro perrito. Muy bien. Y listo. No pegamos, como quien dice, adelante no pegamos totalmente. Porque tenemos que dejar un pequeño orificio donde va a ir colocada la lengüita de nuestro perrito. Y así, de esta forma. Con cuidado de que no se nos vaya a pegar totalmente lo que es la boquita. Esta viene a ser la cara de nuestro perrito y los costados de la cabeza. Así mismo, unimos todo lo que es las pinzas para darle el volumen. Ustedes este molde lo pueden de pronto agrandar un poco más para que salga más grandecita la cabecita del fofo lápiz. Ya depende del gusto de ustedes. El molde lo tengo a la venta. Ahí en el link pueden comunicarse conmigo para, ya sea por transferencia, por depósito, o por pago Paypal, pueden obtenerlos. Pueden obtener así los moldes. Bueno, continuamos con lo que es la cabecita de nuestro perrito. Ya está lista. Ahora es la parte superior de lo que es la trompita. Unimos las dos piezas tal cual como se está viendo. Y con cuidado procedemos a colocar así. La parte de la punta de arriba va a ir colocada en la naricita. Siempre ayudándonos con las pinzas para un mejor terminado de nuestro fofo lápiz. Eso no va a ir pegado hasta la, unido hasta la punta, sino hasta como se ve así en la imagen. Así. Porque ahí va a ir colocada después la carita de nuestro perrito. Y ahí, listo. Con el lápiz le ayudamos a darle la forma. Y asegurándonos que queden bien unidas todas las piezas. Continuamos ahora así viendo la forma. Cogemos la carita y empezamos a unir así. No hay que estirar. No hay que recortar más. Las piezas encajan ahí, o sea, totalmente una con otra. Una vez ya puesta la carita en los costados, viene el reto. Que con paciencia vamos a ir uniendo la trompita con la cabeza de nuestro perrito. Las piezas van encajando poco a poco y con cuidado, ya que son un poco, un poquito de dificultad diría yo que tienen. Pero con paciencia y ayudándonos con la pieza o un pincel para darle forma a la cabecita, vamos ya obteniendo el resultado. Entre más pequeño creo que se dificulta un poco más la unión, pero no es que sea tan difícil de hacerlo. Pero sí un poquito complicado por el tamaño de las piezas. Por eso les digo que de pronto ustedes lo pueden ampliar un poco más. Y ahí vamos ya dando, pegando las piezas, aunque hay partes que me faltaron colocar lo que es el pegamento. Entonces le colocamos y mientras hace efecto y seca, entonces podemos proceder con lo que vienen a ser las orejitas de nuestro perrito. Esperando que seque ya, para poderlas unir lo que es las piezas de la cabecita. En este caso yo he utilizado dos piezas. Pues no, ustedes pueden utilizar una sola. Si no quieren, o sea, darle dobles piezas, o sea, colocar lo que es las orejitas. Ya depende del gusto de ustedes. En este caso el negrito tiene una sola, dos piezas, pues creo que vienen a ser las orejitas. El cafecito son cuatro piezas. La de arriba y la de abajo. Aquí también he utilizado a sí mismo. Ese de ahí tiene solamente las dos. Acá las cuatro piezas. Vamos uniendo, 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 para un mejor terminado. Continuamos con la siguiente orejita. No tenía otro color, le puse color rosado. Ustedes pueden ponerle piel, o un blanco, o un color que deseen. Vamos a intentar a ver si hacemos de pronto un puluto con estos moldes. Que estoy segura que quedará gracioso. Y creo que son los colores que predomina más es el amarillo. Y las orejas vendrían a ser negras. Pero bueno, esperemos a ver cómo nos salen. Bien, ya hemos terminado de pegar las orejitas. Y lo que es la naricita, lo que es la lengua y la parte de los que van a ser los ojos, le he dado un poco de calor con la plancha para que se vean mejor. Bueno, ya está. Ahora sí, seguir uniendo lo que vienen a ser las piezas de la cara con la trompita. Por eso aquí, como es pequeño, estoy utilizando lo que es una pinza. Para ayudar a apretar e ir secando poco a poco lo que es la trompita con la cabeza. Bien. Vamos, ahí ya va quedando. Como quedó esta abertura que le dije de lo que viene a ser la... Donde va a ir la lenguita. Entonces, por ahí nos ayudamos para ir dando forma a nuestro fofulapis. Ahora sí. Ahí ya una vez que hemos formado lo que van a ser los ojitos, le colocamos un poco de silicón y ubicamos en lo que viene a ser la parte del frente de la cabecita de nuestro perrito. Asimismo, las orejas las voy a hacer en esa forma, como la ven. Entonces, me voy a ayudar de un poco de silicón caliente para que vayan dando esas levantadas, vienen a ser las orejitas de nuestro perrito. Disculpen, porque no es que soy una maestra en lo que es la tecnología. Entonces, estamos aprendiendo a irritar y hacer los videos. Entonces, tengan bien paciencia que poco a poco iremos mejorando. Entonces, continuamos con lo que es la cabecita, que ya está prácticamente lista. Le damos un poco de textura para las imperfecciones que queden por ahí. Y con silicón vamos a colocarle la naricita a nuestro perrito. Así mismo, con silicón vamos a colocarle del modo que quieran, ya sea de frente, de un costado, como sea, o caidito un poco, lo que viene a ser la lengüita de nuestro perrito. Esto es la parte del cuerpo. Así mismo, los moldes van a estar ahí bien explicados. Cada parte, cada pieza de que, bueno, le colocamos un poco de silicón caliente y ya tenemos lo que es la parte del cuerpo. Para que uno tenga esta parte así como levantada, le vamos a dar un poco de inclinación. Cortamos un poquito, le colocamos lo que viene a ser el silicón y lo colocamos, ya pegamos o unimos a la cabecita de nuestro fofo lápiz. Así, vamos poco a poco, le digo, con paciencia, dándole una forma adecuada a lo que va a quedar la cabecita de nuestro fofo lápiz. Bien. Y listo. Cualquier imperfección, cualquier se lo arregla con la pinza o con un texturizador también, pues, ¿no? Si en caso hay mucho... Si en caso vemos alguna falla, pues, ¿no? Y bueno, como hemos colocado también así mismo ya pegamento, doble contacto en lo que es la cabecita, empezamos ya a unir lo que van a ser las orejitas de nuestro disquedad de mata. Pero bueno, ustedes calificarán al último como quiera. Y ahí está. El anterior, pues, es una imitación de lo que viene a ser la dama y el vagabundo. Golfo creo que se llama el perrito. Pues, ese es el que quise hacer. Por eso les digo, pronto podemos hacer de pronto también al Pluto. Aquí ya le estamos dando ya un poco de color, maquillaje, a lo que es la trompita, orejitas. Además, ya ustedes lo harán a su manera, a su gusto. No es que yo sea tan profesional en esto de lo que es la pintura, pero ahí ustedes ya tienen la idea de cómo más o menos se le va a maquillar. Asimismo, con acrílico negro y ayudándome de la punta de un pincel, le vamos dando forma a lo que vienen a ser los ojitos. Ya el tamaño de los ojitos ya viene a ser de cada cual, el gusto de cada cual. Luego de que se sequen, le podemos poner en una iluminación unos puntitos blancos para más coqueto que salgan. ¿Sí? Y seguimos así. Continuamos dándole unas manchitas para transformarlo un poco en el dálmata que les dije que quería hacer. Y que se vea para que no sea solamente blanco, ¿no? Vamos a disimular un poco y ponerle ahí unas cuantas manchitas ya a gusto de cada uno. Bueno, ahora sí le vamos a poner un pedazo que tenía de una piecita que hice. Entonces le vamos a hacer un tipo collar. Voy a hacer un poco ya la decoración, lo que ustedes quieran ponerle ya a su gusto. Vuelvo, repito y no me canso de decirle. Cada cual le da su acabado, cada cual le da determinado a su gusto. Lo que viene a hacer el pelito, como no tengo, o sea, el cabello de este sintético que se sabe utilizar para las sofuchas, entonces he utilizado lana negra. He dado un pedazo, quince vueltas. En el dedo le doy así quince vueltas, le corto y se le da un poquito más de corte para disimular lo que viene a ser el cabello de nuestro perrito. Y se lo colocamos con el silicón caliente, la pistola de silicón. Así, de esta manera se va formando. Muy bueno, agotamos un poco. Y listo, ahora sí, ya creo que es hora de unir. Miren, miren cómo va quedando. Más coquito, más chistoso, más bonito. Estamos esperando aún que se seque lo que viene a ser la pintura de los ojos para luego darle la iluminación, como ven así. Ya, ahora sí, con un poco de brillo en la lengua, con un poco de brillo después en los ojos, en lo que es la nariz y unas cuantas pintitas en lo que viene a ser la trompita, está listo nuestro fofulápiz, nuestro nuevo modelo. Y, bueno. ¡Gracias! ¡Gracias!